Sin memoria, para todos ustedes. Vuelves, ahora que encontré la calma Tantos años con tu ausencia Y hoy me dices que me amas Sabes, aún no entiendo tu partida Cuando vi que te marchabas Yo sentí que me moría Que me moría Nada me guardé Te di mi alma Hace tanto que me faltas Y hoy me dices que me amas Todo lo que soy Quedo en tus manos Lo que tengo te lo he dado Por amor y en cada paso Y vuelves y otra vez Beso tus labios Que me embriaban y me dicen Que me olvidé del pasado Sabes esto de volver a verte Y saber que con el tiempo No he dejado de quererte Tuyo, como lo es tu propia sombra Una vez te di mi vida Escribiendo nuestra historia Sin memoria Un día Fue tal fin como las hojas Que se mueren desde el otoño Y regresan sin memoria Sin memoria Sin memoria Pero se quedó Tu amor Que se mueren desde el otoño No he dejado de quererte No he dejado de quererte No he dejado de quererte Te di mi alma Hace tanto que me faltas Y hoy me dices Que me amas Todo lo que soy Quedo en tus manos Lo que tengo te lo he dado Por amor y en cada paso Y vuelves y otra vez Beso tus labios Que me embriaban y me dicen Que me olvides del pasado Sabes esto de Volver a verte Y saber Que con el tiempo No he dejado de quererte Tuyo, como lo es tu propia sombra Una vez te di mi vida Escribiendo nuestra historia Sin memoria Mía Vente al clín Como hoy la sombra Que se mueren en el otoño Y regresan sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Tu amor ¡Aplausos! Aplausos